Son las seis Son las seis y media y no has llegado Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado Anoche todo iba a pie Dijiste que vendrías Que ni un día podrías vivir sin mi amor Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Ir a actuar a esa gran ciudad Aún siento tus manos acariciar mi piel Y siento tu perfume que me quema y me quema Hasta enloquecer Si tú no estás junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo está frío Siento el vacío Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Commerce todo va a hacer Dijiste que dinero es mi amor Y tú no estás Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Y actuar en esa gran ciudad Aún siento tus manos acariciar mi piel Y siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Y poco a poco me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Todo está frío Siento el vacío Si tú no estás Oh, yeah, yeah No puedo cantar, no soy feliz